La responsabilidad es de la empresa desde la venta de los boletos, desde la emisión de la venta de los boletos. Tan responsabilidad que las filas que se hacen en el momento de la compra de los boletos, porque me comentaban que luego se suscitan riñas que porque llegaron antes o después, etc., también es de la empresa. Que sea en la vía pública tiene que ver la policía municipal, pero la empresa debe de contratar seguridad desde ese momento. Pero yo creo que en esos casos ni siquiera se han de formar. Por eso es que digo que la responsabilidad también recae en la empresa. Si la empresa conoce quiénes son esas personas que revenden y si aún así se los vende, entonces ¿de quién es responsabilidad? Y ya la segunda parte, que es el momento de la venta, donde debe de haber la fragancia, donde nosotros entramos, pues es donde nos tocaría ya en su momento cuando esté realizándose el acto. ¿Y van a vigilar afuera del Palenque al momento del evento? Tenemos ya destinados ahora para esta emisión de la feria a 10 verificadores que van a estar exclusivamente checando el tema de los revendedores. Si bien es cierto, nosotros como municipios también tenemos la responsabilidad, es una responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad administrativa está contenida en el código municipal. ¿Con qué se puede sancionar? Pues solamente con una sanción económica, 3.500 pesos a 15.000 o con arresto de 36 horas. Eso es lo que podemos hacer. Pero es una medida administrativa. Hemos buscado en el código penal de Aguascalientes el tema de que si está tipificado el delito de la reventa y no existe. Existe el robo, el fraude, el abuso de confianza, etc. Pero el tema de la reventa, que sería equiparado a un abuso que hace de una persona a otra para obtener un lucro, probablemente por ese lado, pero no está tipificado. ¡Gracias!